¿Nombre y de dónde sos? Emiliano y de San Javier Bien, ¿primera vez en el certamen? No, ya como la cuarta vez que vengo ¿Por qué lo seguís eligiendo? Por esto ¿Por la familia, por los amigos? Para compartir, para hacer un momento lindo, grato, con amigos Bueno, ¿viniste con familia, con amigos, viniste solo? Yo solo me vine Y me encontré con él que es de San Javier Y bueno, conocí todos ellos que son de... ¿Los conociste hoy? Todos ellos ayer, cuando llegué Pero bueno, en esta oportunidad, ¿no los conocías de otras? No, no, no Eso es lo lindo, ¿no? Exacto, venir, compartir, pasar un momento, comer algo, tomar algo Y después la comunicación, la amistad sigue, ¿no? Para futuro evento, para futuro festival Y si es posible, sí Ya estamos organizando para que vayan para allá Nosotros ir para allá Muy bien, muy bien Así que se va a seguir Muy bien Fosate Horacio de San Cristóbal Bien, ¿tropillero? No, no, no vengo ¿Y Nete? Hermano de uno de los tropilleros que están acá Bien ¿Vino con toda la familia, con amigos? Sí, sí, acá venimos con la familia, amigos y... ¿Primera vez en el certamen? No, no, no Siempre, hace muchísimos años que uno viene Bien, ¿por qué se sigue eligiendo este certamen? Sí, porque me parece que es uno de los más lindos y más grandes que hay, ¿no? Bien, viene y se encuentra con amigos de otras tropillas, de otros festivales que pueda usted recorrer O mismo del año pasado Sí, sí, siempre con tropilleros que uno conoce hace muchos años Y gente, y montadores, o sea, es toda gente conocida de muchísimos años Entonces, ¿es un evento como recomendable, podemos decir, para salir de la provincia? Sí, sí, yo diría que sí, es uno de los mejores, así que... Y por ahí se dan, ¿no? Las jineteadas salen buenas, pero hay buenas tropillas, así que todo... De Montevera somos hermanos y gente de San Cristóbal ¿De qué pagó? Chaco Chaco Tenemos gente... ¿Vapi? Aguará, grande Villaminetti ¿De qué pagó, Vapi? Arroyoleyo Lo tenemos Pepito Mucina, que es un gran amigo Y a Ratoncina El ratón un amigazo, el corazón Y yo soy de Montevera, hermano Soy nacido y criado en San Cristóbal, pero me han enseñado en Montevera hace 30 años ¿Cómo se logra reunir a tanta gente de distintas partes de la provincia En un festival tan lindo como la Doma de Colón? Y hermano, esto es nuestro, hermano Gente campera Esto no se paga con nada, hermano Gente humilde, de trabajo Yo trabajo poco, viste Pero gente de campo Y esto... Esto es lo más grande que puede haber acá ¿Qué significa la Doma? Y la Gineteada para nosotros es lo más grande que hay Es por rico Es Gineteada Gineteada, hermano Sí Toma o se toma un caballo para hacer silla Y es lo más grande que hay, hermano Esto... Esto no se paga con nada, hermano Mirá, acaba el cuchillo Todos amigos de todo Comen un bocadito Las pasamos lindos Son tres días de disfrute Peñas, música, Gineteada Camping ¿Qué es lo que más se disfruta? Bueno, ya soy chamamecero, hermano Aquellos son rockeros Que soy medio cumbiambero Yo soy chamamecero Y se disfruta todo, hermano Pero del corazón, ¿eh? Sin malas palabras Nos respetamos entre todos Todos nos queremos Y es nuestro Porque esto es el certamen de Doma Amigos, familia, amistades Sí, señor, sí, señor Usted lo ha dicho Esto... Esto es impagable, hermano Con plata, sin plata Qué sé yo Ay, no, mirá Todas estas amistades No sé No quiero hablar más Porque debería llorar, hermano La gente que no conoce El certamen de Doma de Colón Que nos ve De todas partes del mundo Tiene que venir a conocer Tiene que venir, hermano Claro que sí Acá tenemos Evaluarte Gente de Ginete Gente que... Tenemos animadores Relatores de Gineteada Esto es lo más grande que hay Y... Es impagable esto, hermano ¿Qué querés que te diga? Sí, de San Gusto somos Sí, disfrutando Estamos acá Pasando el fin de semana ¿A quién le tocó Ser el asador designado hoy? Al hombre aquel Pero ya trajo cocinado Ya nos ganó de mano Sí, sí Nos jodió ¿Y para el fin de semana? Y no sé Vamos a ver Vamos a sortear A ver quién le toca Ahora hay que sacar Los números Sí ¿Son todos de San Justo? Todos de San Justo somos Sí Titul McGnaut ¡Sí! ¡Suscríbete hier al canal!